Y les damos los buenos días, la bienvenida a Daniel Dabreu, el embajador de Camino al Sol en la Comunidad de Las Terrenas. Daniel, buenos días, ¿cómo estás? Muy feliz, muy feliz y muy honrado de ese cargo. Claro. De ese cargo potenciario que... Por supuesto. Que hoy podemos contar, de estar aquí en Las Terrenas. Y aunque sabemos que tú haces una muy buena labor, de vez en cuando hay que revisar lo que están haciendo los embajadores. Un día de esto vamos para allá. Pero es bueno ir allá, Cintia. Correcto, para ver. Yo le añadiría, rey, a la Comunidad Paradisíaca de Las Terrenas, porque eso es espectacular. Es así, es así. Daniel, qué bueno siempre conversar contigo. Nos encantan tus temas y ese punto eco que le pones a Camino al Sol, ecológico, quiero decir. Y hoy vamos a hablar de las orcas. Interesante el tema, porque las orcas no llegan hasta aquí. Siempre hablamos de las ballenas por la cercanía, los delfines. Pero las orcas, ni ballenas ni asesinas. Cuéntanos. Sí, yo quiero hacer un... Yo vengo hoy a hacer un trabajo de relaciones públicas. En favor de las orcas. De las orcas. Yo siento y entiendo que las orcas es uno de los animales que tiene, que ha sufrido de la peor relación pública del mundo animal. Yo creo que solamente lo supera el tiburón blanco. Y empezando por el nombre, que a las orcas se le conoce como ballena asesina. Un nombre bastante fuerte. Entonces, es muy interesante de que las orcas no son ballenas. Las orcas son delfines. De hecho, la orca es el delfín más grande del mundo. Y es interesante de que las orcas sí llegan a la República Dominicana, a aguas dominicanas. Lo que pasa es que las orcas no se quedan en aguas dominicanas. Pero ellas están pasando todo el tiempo. De hecho, las orcas se consideran como el superdepredador del océano. Eso no es algo malo, aunque suene como algo de película de terror. Eso quiere decir que es el animal más exitoso del océano. No existe ningún animal que pueda competir con una orca. Y no es porque la orca sea un animal agresivo. Sino porque es un animal excesivamente inteligente. Y aquí quiero compartir y profundizar un poquito de por qué tenemos que conocer las orcas. ¿Por qué no estamos hablando de otra cosa, habiendo tantos temas? ¿Por qué las orcas? Bueno, las orcas tienen una llave muy importante para la humanidad. Y yo siento que comprender a las orcas nos puede permitir a nosotros los humanos tener una relación con toda la naturaleza mucho más sana. Que vaya en beneficio de nosotros como humanos y de la misma naturaleza. ¿Por qué? Porque en el fondo, uno de los grandes problemas que tenemos los humanos, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué los humanos en general, en general, no todos, pero por qué una parte de la humanidad acaba con la naturaleza, con la ecología? Una buena razón de esto es porque los humanos nos sentimos superiores a la naturaleza. De hecho, en cualquier relación en donde una parte se siente superior a otra, hay problemas. Cuando hay un hombre y una mujer, y uno de los dos, que históricamente ha sido el hombre, se siente superior a la mujer, ¿qué termina pasando? Por una relación de abuso. Cuando ha pasado entre razas históricamente, por ejemplo, en Estados Unidos, entre blancos y negros, o en el tema de la colonización entre europeos y nativos. Cuando hay una parte que se siente superior a otra, lo que suele suceder es que hay un tema de abuso, de depredación de alguna manera. Eso es lo que pasa con los humanos, que, consciente o inconscientemente, la mayoría de humanos se sienten superiores a la naturaleza. Y nosotros, yo recuerdo en mis clases en la escuela, que el ser humano está en el tope de la pirámide, en todo, en la cadena alimentaria. Nosotros hemos aprendido que somos los seres más inteligentes del reino animal, ¿cierto? Bueno, pues hay un gran tema. Que las orcas y los estudios recientes sobre las orcas están poniendo seriamente en duda de si realmente nosotros los humanos somos la especie más inteligente del planeta. De hecho, las orcas tienen el cerebro más complejo de todo el mundo animal, incluyendo a los seres humanos. Este dato no es un dato pequeño, porque, primero, es recientemente que hemos contado con la evidencia científica, para yo poder de manera contundente decir lo que estoy diciendo, de que las orcas, por ejemplo, las orcas tienen una parte del cerebro, que lo tenemos todos los mamíferos, incluyendo los humanos, que se llama el sistema paralímbico, la amígdala, que los humanos tenemos amígdala, y una parte del cerebro que se llama la corteza insular. ¿Qué manejan estas partes del cerebro? Las emociones. Diferentes niveles de las emociones, emociones muy sofisticadas, como la compasión, la empatía, la capacidad de sentir emociones complejas, profundas, de sentir muy vívidamente lo que está sucediendo, de conectarse con lo que está pasando, de sentir profundamente lo que otro ser está sintiendo. Bueno, tengo para decir que las orcas tienen esa parte del cerebro más refinada que nosotros los humanos. Lo que quiere decir que la experiencia emocional de las orcas y de otros delfines, pero especialmente de las orcas, es mucho más rica que la de los humanos. Las orcas son mucho más sensibles socialmente que los humanos. No existe, no existe, a pesar de que las orcas son, señores, una orca acaba con un tiburón blanco en tres minutos. Para que tengamos la comprensión del poder físico y la inteligencia que tiene una orca, un tiburón blanco al lado de una orca no es nada. Sin embargo, nunca ha habido un ataque en, digamos, en el océano de una orca hacia un humano. Nunca, 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 aunque una orca pudiera acabar con un humano en cinco segundos. Bueno, a propósito de lo que tú estás mencionando, Daniel, tú decías hace un momentito que las orcas sí pasan por República Dominicana, sí pasan por la isla. De hecho, vi hace un tiempo un video de unos pescadores que estaban fuera de la bahía de Ocoa. Y ahí ellos estaban mostrando unos videos de ballenas orcas pasando. ¿En qué otra zona tienes tú entendido que pasan las orcas? Déjame quitarle la etiqueta de ballenas. Sí, porque ya estamos claros que no son ballenas. Son delfines, aprendí eso hoy. Es difícil eso de quitarle. Son tan grandes, es que son más grandes que alguna especie de ballenas. En la zona, en la zona de Punta Cana, digamos, toda la parte del este, lo que pasa es que las orcas no pasan muy cerca de la costa. En el caso de la República Dominicana, hay otras partes del mundo donde las orcas no se alimentan en, digamos, en mares, en los mares dominicanos. Cuando las orcas se alimentan es cuando ellas se acercan a la costa. De hecho, es muy famoso un grupo de orcas en Argentina que han desarrollado una técnica de caza que es insólita. Es el único grupo del mundo, porque una de las cosas que tienen las orcas es que las orcas tienen cultura. Cada grupo de orcas caza de manera diferente, tienen dialectos. Así como los humanos, por ejemplo, nosotros en República Dominicana y en cualquier país del mundo, nosotros hablamos español en nuestro idioma, pero hay dialectos, hay grupos dominicanos que hablan sibaeño, que tienen una forma diferente de comunicarse. Las orcas de Argentina hablan diferente a las orcas de California, por ejemplo. Tienen una forma de comunicarse diferente. Esas orcas de Argentina han desarrollado una forma de cazar que, aunque son animales acuáticos, ellas salen del agua, se meten en la playa y cazan focas en tierra. Y ellas han aprendido a volver al mar siguiendo el ciclo de las olas. Esa es una forma de cazar muy peligrosa para ellas mismas, porque a algunas orcas les ha salido mal y se han quedado varadas en la playa. Pero ellas han desarrollado una forma de cazar que es absolutamente increíble. Las orcas son muy complejas y las orcas, una parte de la mala fama que tienen las orcas es que las orcas atacan a cualquier animal del océano. Las orcas atacan a ballenas y las orcas hacen registrado que son capaces de vencer a una ballena. Las orcas atacan a tiburones blancos, como ya comenté. Las orcas se comen a todo ser vivo del océano. Y esto no es algo malo. Eso se llama en biología los superdepredadores. Cuando no existen superdepredadores, hay un desorden en el océano. Esa es la especie que mantiene en control toda la cadena alimenticia. El rol de las orcas es absolutamente necesario para que exista un balance en todo el océano. Y las orcas, y esto es muy importante para nosotros los humanos, son el animal del que más se está estudiando el lenguaje. Y en este momento es el animal en el que la ciencia está comprendiendo mejor la comunicación del lenguaje de las orcas. Las orcas tienen una comunicación tan compleja como los humanos, y ahora mismo ya estamos empezando a descodificar el lenguaje de las orcas. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente en poco tiempo nosotros podamos tener una conversación con las orcas. Pero lo que estás diciendo... Esto es un paso evolutivo. Miren, señora, que lo estoy compartiendo aquí en Camino al Sol. Esto es tan grande como cuando el ser humano llegó a la luna. Que tengamos la capacidad de comunicarnos con otro ser inteligente. Señores, hay que dejar de buscar inteligencia en Marte. No, no es aquí. La tenemos aquí. Tenemos seres inteligentes en el océano que no hemos aprendido a comunicarnos con ellos, pero estamos muy cerca, muy cerca porque ya estamos hablando de supercomputadoras que están analizando millones de patrones del lenguaje de las orcas. Y ya estamos identificando cuando las orcas dicen, estoy contenta, hola, estoy aquí, llegué, tengo hambre, quiero comer, nos vamos. Sí, eso es muy relevante. Las orcas son tan complejas. Y aquí ya cerrando el espacio de este compartir, porque pudiéramos hablar tantas cosas de las orcas. Pero miren, las orcas son tan complejas y son tan parecidas a los humanos en algunas cosas que las orcas se dividen en grupos. Hay grupos de orcas que son como chévere, buena onda. Que ellas cazan como peces pequeñitos. Y hay otras orcas que son como las orcas así como tígeres. Digamos, hablando en dominicano, como orcas que son como muy intensas. Con patrones de caza mucho más agresivas. Al punto de que hay grupos, o sea, hay orcas que cazan delfines. Y son las orcas que hacen los viajes, o sea, están cazando a sus propios primos. Exacto. Para ser claros. Son las orcas que hacen los viajes oceánicos más largos, las que viajan más en el océano. Hay otros grupos de orcas, sobre todo en las costas de Canadá, que no viajan mucho. Ellas se quedan ahí como en una zona relativamente corta de las aguas canadienses. Entonces, las orcas de Canadá defienden de las otras orcas que vienen a cazar delfines a los delfines de la zona de Canadá. Entonces, fíjense qué animal más complejo que tiene un grupo que caza y otro grupo de las mismas orcas que no deja que cacen a los delfines de esa zona. Dicen, mira, no, estos son mis amigos. Tú no vienes aquí a hacer desorden. O pensando en que ellos son los que tienen el derecho de cazarlas. Las orcas de Canadá mandamos nosotros aquí. Así que ustedes, orcas de por allá abajo, de Argentina, sigan caminando por ahí. Ustedes no son de aquí. O sea, es un animal con un nivel de complejidad social que es extraordinario. Así que vamos a prestarles atención a nuestra gente. Y las orcas con los humanos son súper chéveres. Las orcas reconocen a los humanos, saben que somos humanos, y jamás una orca va a atacar a un humano en el océano. Y mientras Daniel dice todo esto... La orca es muy inteligente y sabe que un humano la puede cazar. Y dicen, no, con este yo no me meto. Bueno, y mientras Daniel... Me hago amigo de los humanos. Así que aprender de las orcas, que nos pueden enseñar mucho sobre inteligencia emocional, que tenemos mucho que aprender. Y mientras Daniel dice todo esto del gran cerebro, de lo complejo, vamos viendo los bombardeos en Ucrania, y decimos, wow, ¿quién es realmente el ser más elevado e inteligente de este planeta? Daniel Abreu, muchísimas gracias por traernos este tema. Las orcas, ni ballenas ni asesinas. Bueno, algunas de ellas sí son asesinas porque no son buena onda. Ya él lo decía. Pero hay otras, es decir, que hay algunas que son como Putin y hay otras que no son como Putin. Es decir, que son más chéveres, son más buenas. Sí, hay un grupito, pero en general las orcas son buenas con él y Maruiché. Daniel, que tengas un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!